Amigo Amigo es que te apoyará y te comprenderá Amigo es que te ayudará Amigo es que te cuidará Amigo es que te apoyará Y te comprenderá Un amigo Un aplauso para Jesús el Muevo Un aplauso para Sebastián Un aplauso para Alexander Desde Inglaterra Alexander Ale 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 ¿Ya tú aprendiste a bailar aquí verdad? Claro que sí ¿Aprendiste a bailar? Yo aprendí algunas cosas dominicanas Ya tú sabes Tú sabes que tú eres Lo más desabrio en el mundo bailando Tú no sabes verdad? Claro que sí ¿Sabes lo que significa desabrio? Lo mejor ¿Qué es lo que significa? Ha aprendido cosas dominicanas Ya que tú ha aprendido aquí en este país Este chicle maticado Voz ahora Ahora mismo Ahora mismo Todo el que se encuentre al lado de alguien que quiere mucho muchote Regalen un abrazo grande Abrazo, un abrazo Un momento en un abrazo Quiero acompañarme con una sonrisa Dame la paz que se te antoja Porque tengo la cama Con tu premio de amistad Y si puedes Dame un abrazo Llamamos de la mano Como hermanos Si no hay tiempo No sigo más fuerte No escucho a nadie cantando Lo quiero cantando, brincando, gozando Brindando, brindando, brindando Que te firma recordizar Que nos pongamos corazones Al inmediato de sonrisa Dame un día a escuchar Y aquí en la mañana Quiero ponerte a la ventana Para ver toda la gente de Santiago Con la de menos Bastido en el mundo Como dice Con una razón de lucha y la muñece Con una razón de lucha y la muñece Con una razón de lucha y la muñece Con una razón de la vida Venga la paura Ya yo la viqué Venga la paura Ya yo me cansé Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho Bien, vim y me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!